...con las fuertes declaraciones que da Aguido Gómez Mazara en contra de Peggy Cabral Viuda Peña Gómez y Miguel Vargas Maldonado. Él dice que se comieron el partido revolucionario moderno, el partido revolucionario dominicano PRD. Él la acusa de una serie de cosas que usted tiene que escucharlo. Adelante señor director. ...histórica de un partido digno de mejor suerte. Ya le contaron los votos. Ustedes ven que todo tiene su tiempo bajo el sol. ¿Dónde están las redes de periodistas? ¿Dónde están las redes de periodistas que hablaban de un desempeño luminoso? ¿Dónde están? ¿Dónde están los líderes sociales que tenían en la nómina y su impacto en sus respectivas comunidades? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y sobre todo las cosas. Yo soy huérfano de que tengo tres años. Tres años. Yo nací en un edificio, me crié, que por esas cosas de la vida, tres mujeres habían perdido sus esposos, respectivamente. Mirna Santos, hoy vive en Puerto Plata. Gladys Gutiérrez, ya no está con nosotros. Y mi madre. Pero en ese interregno, intercambiamos con muchísimas mujeres. Querida, Elsa, la viuda de Otto. Elsa Jus. Otto, Morales. Y con ella muchísima gente que anduvo con nosotros. Sagrada, Bujosa. Posa de Amaury. Gente que enfrentó todas las dificultades de la vida. Nunca se vendió. Y nunca usaron la viudez como un maldito negocio. Para que Peggy Cabral, sin sentido de la historia, sin respeto a la significación que tiene José Francisco Peña Gómez, haya usado el partido en combinación con este bandido de Miguel Vargas, como un instrumento de malditos negocios. Para ella fue muy fácil, porque ella no supo el momento de dificultad. Porque ella llegó en otro tramo de la vida del doctor Peña Gómez. Ella no supo lo que era perseguirle a nadie, ni matarle a una gente. Y en esa burbuja se construyó un liderazgo, entre comillas, sin condiciones, sin herramienta. El día que este país sepa lo caro que le salió esa viudez, a 80 años de historia del PRD, la gente se va a infartar. Pero uno por consideración a la memoria histórica de Peña Gómez siempre se mantuvo callado. Que no sé cuándo fue silencio y cuándo fue complicidad. Sin vergüenza. Traficante, coño, de la memoria de José Francisco Peña Gómez. Empresaria de la viudez. Alguien tenía que decírselo. Alguien tenía que decírselo. Que ese 1.4, ella también tiene responsabilidad. Porque el otro es un vulgar comerciante. Un ratero, perfumado. Eso no se merece 80 años de historia. Un millón punto cuatro. Y nosotros debemos estar solo alegres por la victoria. Pero no. Nosotros tenemos conciencia histórica. Conciencia histórica. Guido Gómez Mazara, a Peggy, Viuda Peña Gómez, Miguel Vargas Maldonado, tiraron ese partido por el suelo. El Partido Revolucionario Dominicano PRD acaba de acusar de esa manera. Creo que nada más quedan ellos dos y como cinco gente más en el Partido Revolucionario Dominicano PRD. Una lástima que un partido de tanta fuerza, un partido que hizo tanta oposición, un partido donde nacieron gentes allí como Atuey de Cannes, ahí mismo estuvo el del PRI, que luego pasó Jacobo Magluta. ¿Cuánta gente que supieron hacer oposición en su momento? Cuando el Partido Revolucionario Dominicano PRD era un partido que no le permitía al que estaba en el gobierno que hiciera lo que se le daba la gana, como ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana en ocho años de Danilo Medina y los otros años que se le pueden sumar ocho años más que manejó Leónel Fernández, haciendo ellos lo que se le pega la gana. Si no vayase a ver lo que sucedió con el terreno de Duquesa, vendido a 57 pesos, que es una vergüenza. Y aquí no ha caído una sola persona presa por la venta de los terrenos de Duquesa. ¿Y cuántos engaños más del CEA y no ha caído una sola persona presa en este país? ¿Qué debería darnos vergüenza a nosotros, los dominicanos, cuando el PRD era PRD, que era oposición? Porque como gobierno nunca supieron hacer nada, pero como oposición eran unos duros. Ver que ese partido se volvió nada, cómo cayó por los negocios que se estuvieron haciendo con el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y hasta donde lo llevaron esta persona, ese partido da pena, mucha pena da, en realidad. Y que ahora mismo, en nuestro país, no haya partidos de oposición que fuesen capaces de evitar cosas como la de los 1.500 millones de pesos para construir ese hotel, para construir ese parqueo para los diputados.